Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general ¿Cómo podría empezar yo este vídeo sin reírme demasiado, no? ¿Cómo podría empezar este vídeo sin ser hiriente? ¿Cómo hacer este vídeo en general sin ser hiriente, no? A ver, si tú haces cosas malas, te terminan pasando cosas malas Por mucho que quieras esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Al final llega un punto en el que se te acumula, ¿no? Y claro, la noticia de hoy, la noticia de hoy, pues es todo un bombazo Y justicia Justicia sobre todo, sobre todo, ¿no? Había mucha gente que decía que íbamos a pagar los fichajes de Haaland y Mbappé al Barça Con las denuncias que nos iban a llover Con las denuncias que nos iban a caer a periodistas, creadores de contenido, informadores, opinadores Gente random, ¿no? También se ha dicho absolutamente de todo, ¿no? Y lo peor es que algunos lo decían de verdad Lo decían de verdad Que íbamos a pagarle los fichajes de verano este año al Barça, ¿no? Que iban a volver a competir por grandes logros Gracias a nosotros, ¿no? Y resulta... Que les van a sancionar Esta noticia la ha lanzado en exclusiva el diario ABC, ¿no? Donde, bueno, nos sugiere que la UEFA ha tomado la decisión de sancionar al Barça Ahora veremos por cuánto tiempo, cómo ha ido todo Cuál es el contexto de todo realmente la información Pero quedarse con eso, el karma existe El karma existe Y no es que, bueno, lo hayáis hecho un año y os pillaran Dices, bueno, muy grave también Pero, claro, es que son más de 20 años, chicos A ver si creéis que todo el mundo es la Liga A ver si creéis que todo el mundo es la Federación Española de Fútbol A ver si pensáis que en toda Europa se chupan el dedo En todo el mundo Si es que... Si es que esto no daba para más Mira que yo adormile el tema Adormile el tema Mira que ha salido informaciones estos últimos días Pero, como sabéis, he estado muy pendiente del tema Vinicius Chiringuito, apagón al chiringuito Como bien sabéis, porque creía que la ocasión lo merecía Y que era importante mi labor en el movimiento Y sigo, sigo, de hecho Pero esta noticia sabía que iba a salir tarde o temprano Tarde o temprano Y ha salido hoy, chicos Por fin se va a hacer justicia, macho El Barça está eliminado de la Champions Antes que se juegue Total, creo que se hace en un favor, ¿no? Porque, bueno, para durar hasta diciembre Pues mejor se ahorran los viajes, ¿no? Ahora que tienen una deuda De más de 3.000 millones de euros Y que habían mentido, ¿no? También con los porcentajes Con el crédito que le habían dado del banco este Del fondo financiero este de Estados Unidos No se puede hacer las cosas tan rematadamente mal En fin, agarrarse a la silla Porque muchos de ustedes se van a contentar con esta noticia Vamos a reaccionarla No sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Que quizás nunca hayan dado con mis vídeos Así que cuento con vuestros likes Para llegar a los máximos madridistas posibles Me ayudarías muchísimo Y dicho esto, empezamos con el vídeo Bien, chicos, vamos al diario en concreto Que ha lanzado, que ha lanzado la exclusiva, ¿no? Exclusiva mundial Donde, bueno, parece ser Todo hace indicar a que la UEFA ya ha dictaminado Que van a sancionar al Barcelona sin Champions Vamos allá Lo titulan de la siguiente manera Los dos inspectores de la UEFA Concluyen que el Barça debe ser sancionado sin Champions Más claro imposible, además, ¿eh? Alexander Zeferin se debate ahora entre abrir un expediente Y esperar a la resolución de la justicia española O dejar un año fuera al FC Barcelona de Europa, ¿no? También es cierto que han salido informaciones nuevas, ¿no? Esta es la exclusiva que se lanzaba este mediodía Y han ido saliendo nuevas noticias, ¿vale? Que trataremos más adelante o en otro vídeo Todo hace indicar que sí, que van a optar por dejarlo fuera de la competición Al menos un año hasta que la justicia española dictamine, ¿no? Porque podría ser más, ¿eh? Podría ser bastantes años más Vamos, vamos a seguir Las consecuencias del caso Negreira pueden ser muy graves para el Barcelona Que se enfrenta a una sanción ejemplar por parte de la UEFA Que podría dejarle fuera de la disputa de la Champions League Esta próxima temporada Alexander Zeferin ya dispone de los informes realizados Por los dos inspectores del Departamento de Ética y Disciplina del Organismo Europeo Según ha podido saber el ABC de fuentes cercanas a la UEFA Las conclusiones son que han llegado Tanto Jean-Samuel Leuba y Mirjam Kohler Son favorables a una sanción durante un año al equipo azulgrana Un año porque ya os digo Aún la justicia española no ha dictaminado absolutamente nada Por lo cual no pueden poner una sanción de más tiempo o una sanción más dura Especialmente duro es el informe de la inspectora suiza Que ve indicios de actividad destinada a organizar o influir en el resultado de los partidos ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Desde Suiza también piensan como nosotros Una inspectora suiza Que no es ni de Madrid Ni nada relacionado con Florentino Pérez Como nos hacen creer Desde... Desde Cataluña, ¿no? Es que es muy fuerte, ¿eh? Ve indicios de actividad destinada a organizar o influir En el resultado de los partidos disputados Por el equipo azulgrana ¡Es que es una auténtica locura! Estas conclusiones llegan después de que la UEFA anunciara el pasado 23 de marzo La apertura de una investigación sobre la posible violación del marco legal del organismo que rige el fútbol europeo por parte del Barcelona Empieza bien el tema desde el principio porque es que... La UEFA envió dos inspectores para investigar el tema, ¿no? E informar a la UEFA sobre todos los datos que iba recabando para llegar a una conclusión Y los dos inspectores de la UEFA Que no son de Madrid Ni de España siquiera Han dictaminado Lo ya dicho Que debe ser sancionado al menos un año Y esperar Esperar a que la justicia española dictamine Para ver Si es que encima la sanción debe de ser más dura Más, la inspectora suiza ha llegado a la conclusión De que efectivamente el Barcelona quería influir directamente en los resultados que jugaba el Barcelona O sea, una auténtica locura sin precedentes, desde luego Pero desde luego era más cómodo decir desde algunos sectores que íbamos a pagar el fichaje de Haaland y el de Mbappé Es que te tienes que reír Seguimos con el artículo, chicos Ahora el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, se encuentra en una disyuntiva El dirigente tiene dos opciones O bien, hacer caso al informe de sus dos inspectores Y sancionar al Barcelona o abrir un expediente disciplinario Y esperar a la resolución de los tribunales españoles Hay que tener en cuenta que el club catalán está inmerso en un proceso penal Por el pago de 7,5 millones de euros Entre 2001 y 2018 al exárbitro Y entonces vicepresidente del CTA Nunca dejará de sorprenderme esto, ¿no? José María Enríquez Negreira Zeferin es consciente de que si excluye al Barcelona de disputar la Champions la próxima temporada Y finalmente la justicia no culpa al club azulgrana Debería enfrentarse a una demanda millonaria Según ha podido saber este diario de fuentes del club azulgrana La Porta ya le comunicó al dirigente europeo que el club estima en 100 millones de euros La cantidad que podrían reclamar Claro, es la cantidad que pierden ellos si no juegan un solo año en la Champions League, ¿no? Simplemente eso Además hay otro factor La reunión de Zeferin y La Porta mantuvieron el pasado... Que tuvieron El pasado 23 de abril el dirigente catalán le confesó que su intención de fichar a Leo Messi Su intención de fichar a Leo Messi Lo que sería un estímulo para la UEFA Ante la posibilidad de que el argentino se pudiera ir a la Liga Saudí o a Estados Unidos Tener el mejor jugador del mundo siempre es un prestigio para la competición Y un imán para los inversores y patrocinadores Si la llegada del de Rosario al Barça se quedara en nada El dirigente esloveno tendría las manos algo más libres a la hora de ejecutar una sanción A ver, el Barça no va a fichar a Leo Messi El Barça no va a fichar a Leo Messi Es una bomba de humo Y lo que está intentando el Barcelona es amenazar de alguna manera a la UEFA Hay una cosa bien clara Los inspectores que estaban investigando el tema le han ido a Zeferin Y le han dicho Hay que sancionar al Barça Hay indicios que bueno, que nos hacen llevar a pensar que han adulterado resultados Y competiciones, ¿no? Por consecuente, ¿verdad? Claro, el Barcelona te llega por un lado y dice Eh, como la justicia española dictamine que no vamos a salir mal parados Te voy a meter una demanda que te vas a cagar encima, ¿no? Claro, ahí ya le metes un poco de miedo a la UEFA Aparte, le haces chantaje emocional Diciendo que vas a fichar a Messi cuando es una reverenda mentira Es una mentira a día de hoy A día de hoy, ¿vale? Pero la gente se lo cree, macho La gente se lo cree De igual manera, no preocuparse Porque han salido nuevas informaciones Pero no quiero gastar todas las balas Quiero hablar de este artículo en sí Quedarse con que hay un 90%, 95% de posibilidades De que el Barcelona se quede un año sin jugar la Champions Y va a ser la próxima temporada Vamos para allá Inscripción concedida por derechos deportivos Llegados a este punto, hay que tener en cuenta Que el Barcelona se le ha concedido, ¿no? La inscripción para la próxima edición de la Champions Por legítimo derecho al haber conquistado la Liga Española Es que esto no tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver, ¿vale? Lo que le permite clasificarse en el terreno deportivo Pero la UEFA puede evitar a un equipo de forma justificada Por ejemplo, si hay una sanción deportiva En la reunión del día 23 de abril Ceferil le aseguró a Laporta Que sin una sentencia condenatoria No actuaría en contra de los intereses del Barça Pero entonces aún no había recibido los informes de los dos inspectores Que son rotundos en sus conclusiones Sabéis lo que pienso de la UEFA Sabéis lo que pienso de la UEFA Pero la reputación de la misma UEFA Está en juego La UEFA puede hacer chanchullos Con todos los clubes que le pueden aportar Un beneficio económico Rédito Como queráis Publicidad inclusive Pero está en juego su propia imagen Su propia imagen Y dos inspectores de la UEFA Le han dicho a Ceferil Que sancione al Barça O sea, han dictaminado Que hay que sancionar al Barça Durante un año Y tienen dos opciones O esperar a la justicia española O ir a por ellos desde ya Con un año Un año mínimo Y luego ya se vería, ¿no? Lo que pasa es que el Barcelona ha dicho, ¿eh? Como por casualidad salga inocente O inocente de por lo menos, ¿no? Haber intentado adulterar partidos Porque es culpable de haber pagado Al vicepresidente del CTA Que ya me dirás tú para qué Ya me dirás tú para qué Bueno, sí Para la neutralidad, ¿no? La famosa neutralidad, ¿no? Y están saliendo informaciones Como bien digo De que va a ser así Que le van a sancionar durante un año Durante un año Y lo vais a ver Mucha gente se reía Mucha gente se reía Mira Mira Los inspectores de la UEFA Ya han dictaminado El Barcelona será sancionado Debe de ser sancionado Por justicia divina Durante un año Sin jugar la Champions Eliminados antes de empezar Si les hacen un favor Se ahorran el ridículo Es que es muy fuerte, ¿eh? Ve indicios de actividad Destinada a organizar O influir En el resultado De los partidos Disputados Por el equipo azulgrana En fin, chicos Solo es cuestión De tiempo De que se haga oficial Estoy totalmente seguro Si no, no os lo vería Y ahora os toca a ustedes Os toca a ustedes Dejar en la caja de comentarios Qué opináis sobre todo esto ¿Lo veis claro? ¿No lo veis? Bueno Para eso estoy aquí Para leeros Absolutamente a todos Y no os preocupéis Por el tema de la inscripción El tema de la inscripción Es como Imagínate, ¿no? Los que han detenido Y echado de mestalla De por vida, ¿no? Imagínate que vas a la taquilla Y te la venden, ¿no? Y cuando vas a pasar La entrada Tu DNI, ¿no? Para entrar al estadio Ven que eres tú Y te dicen Eh, no Tú estás vetado Para entrar en el estadio Tú puedes tener la inscripción Pero la UEFA Te puede echar para atrás Así que una cosa No tiene nada que ver Con la otra Como bien os digo Yo me retiro por aquí Veremos a ver los lloros De más de uno A partir de ahora En programas En radios En redes sociales Estoy deseando Escucharlos Oírlos Y verlos ¿No? Así que nada Yo me despido por aquí Como bien he dicho Suscríbete Comparte Y todo esto Que se suele decir por YouTube Y si no Intentaré ganármelo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.